Bueno, ahí está Martín jugando. Vamos a la batalla de Martín contra Kevin. Buena suerte a los dos. Y ya habían iniciado. El buen Martín trae a su buen morterito que le encanta, que falla. Tiene un gran minero para defender. Lo desbarata prácticamente. El minero contra gran minero. Se empiezan a pegar. Le manda unos duendes. Una presión de parte de Kevin. Tronquito. Se trata de cambiar de lado, pero no es efectivo. Obviamente el minero estaba ahí. Justo ahí. Kevin Grant. ¿Cómo estás, Crack? Saluditos. Bienvenido. Todavía tiene un lugar en el campeonato que se quiere participar. Ese tronquito es muy bueno porque le pega el monta y le pega el gran minero. Martín ya ha sido campeón de la comunidad en dos ocasiones. Viene por el tercer título. Ganará Martín, el tercer campeonato. Igualará a Anthony Mastá en cuestión de copas. Ahí viene el mortero. Espíritu de juego para ciclar. Ese mortero tiene mal pino. Espíritu pasa. Viene el gran minero. No dudo que le ponga el gran minero en el puente para defender a ese mortero. Vamos a ver qué pasa. Que le pega a su mortero. Se cambia de lado. La mosquetera se va con la finta. Uy, esos... Esos duendecillos fueron muy, muy buenos. El portero le pegó la corona y los duendes se encargaron de desbaratar al gran minero. El lanzadardo empieza a hacerle daño y le pega a la mosquetera. El gran minero no deja que le pegue a la corona. Me había parecido muy buena la jugada de parte de Kevin de cambiarle de línea justo cuando había salido a la mosquetera. Le meto que era un poco. El gran minero se distrae y muere. No le va a pegar. Uy, casi le da una pequeña caricia. Cargando el Ixil por el momento, chavales. SK, SK, muerto. Ok. Creo que eso es la semana pasada. Ahí van. Esos duendecitos. Jojito, deja que le pegue a Martín. Qué raro. Martín nos está defendiendo. Le van a la partida. Recuerden que iniciado el juego no se ha ido de rematch. Así que le quitan la corona al buen Martín. Algo pasó por ahí, pero... Qué podemos hacer. Viene el gran minero. Borchilla. Martínita. Qué te pasó, Martín? No me puedo unir. Ahora está otro Kevin. Borchilla y Kevin son los últimos en entrar al torneo. No sé qué habrá pasado con Martín. Raro que haya pasado eso, pero bueno. Se lleva el primer punto el buen Kevin. Recuerden que iniciado el match... Iniciada la partida no hay rematch. Por seguridad. Y para que no haya trolleos, ¿vale? Yo lo he dicho siempre. Imagínate que voy perdiendo y digo, se nos fue el internet. No lo sé. No estamos en presencial. Y bueno. Iba ganando. ¿Qué te pasó, crack? Si Hustlin está de acuerdo, hay rematch. Pero de mi parte no, ¿eh? Recuerden las reglas del guardaíto, crack. ¿Qué te pasó? Se me hizo súper raro que no defendieras ahí. Pulsito y Kevin Graham. Pulsito y Kevin Graham. Ahora manden la partidita y nos vemos. El internet. Internet chapa. A mi no me pasa así. Luego estoy jugando y... No sé si no agarro la señal o es parte de... Pero ya él se queda a la mitad de la partida. Eso me da coraje. Ahí está Martín contra Kevin. Debe de ganar Martín esta. Si se quiere el desempateo. Ya está comenzado el asunto. Van a un trojito. Lo estoy apuntando a los últimos participantes. Que son Luchito. Y... El buen Kevin Graham. Entran al clan por favor Músico. Viene un duende gigante. Dale va a despegar. Le manda bola de fuego. Ese duende empieza a pegar al... Al mortero y sale de la reja. Para defender a ese duende que va a llegar. Se activa la habilidad para meterle velocidad. Se viene remontada dice Dark Warrior. Dice... Cristian. Hay torneo. Si crack. Hay torneito. Pero ya estamos completos. Hay torneito cada semana. Y nos conectamos siete y media. Para comenzar el registro. No siempre son los miércoles. Pueden ser lunes. Pueden ser viernes. Dependiendo. Pero todas las semanas tenemos torneito. Esperamos para la próxima semana. Ahorita ya estamos completos cracks. De hecho se inició... Se registró poca gente. Pero... Yo tengo que comenzar el torneo. Y seguir con la actividad del día de hoy. Viene un duende. Te lo empuja el príncipe. Ese jugador ya lo habíamos visto. Y le mete presión del otro lado. Mucha presión. Esos duendes empiezan a pegar. La reina va sola. Complicado. Que ha ven jugando un grupo. Y bien Martínez. Complicaciones. Le falló la interna en la primera partida. Y el punto del match se lo llevó a Kevin. Tiene que remontar esto Martínez. Si se quiere ir al desempaté. Viene con un porterito. Un porterito que tiene Martínez. Para esos duendes. Pero van a ser eliminados por último. Conviene el príncipe peor. El puerto está listo. Lo empuja con el duende. Le va a pegar al portero. Le va a hacer daño al Valkyrie. Le va a pegar al duende. Y le mete presión. Ahora le cambia la línea. Le pone unos duendes en medio. El buen Martí. Y un minero defensivo para ese príncipe. Que casi se le escapa. Saborita del fuego. Casi es clareada. Y el mortelo. Falla a la primera. Se activa la habilidad del rey. El príncipe oscuro empieza a pegar. Saca a la Valkyrie. Para defender al portero. El portero no ha llegado a la corona. Ahí está la primera. Vamos duendes. El espíritu de hielo. Para eso. Los chelaguitos. Le manda el minerito. Oquito que le puede hacer daño. Le va a dar vuelta. Cuidado. Así huele el daño. Y el rey lo empieza a pegar. La pareja nace la partida. Ahí está Valkyrie F. Contra el príncipe. Le da con los wendes. Pero no pasa. Vamos en muerte. Zúbita. El príncipe contra Valkyrie. La corona hace su chamba. La corona hace su chamba. No lo sé. Valkyrie corta tiempo. Muy pareja la partida. 1 minuto 20. 700 de daño para cada uno. Oquito eh. Viene el príncipe desde atrás. Valkyrie parece que va a pegar a la corona. No le va a hacer caso. El príncipe queja al duende. Esa velocidad pura. Vaya. Y no cambia de lado. Pero se distrae con Valkyrie. El duende pega. Oquito con el. Un minero defensivo ahí. Para el príncipe oscuro. Le saca el mortero. No le interesa. Y un espíritu de hielo. Que va a mojar a sus duendes. Le da con el príncipe. Cree que no va a tener el Ixin. Para defender a su mortero. Y ataca con el duende gigante. No le interesa. Le pone dos morteros. Vamos a ver que hace. Contra dos morteros. Que juegan. Viene la reina. A pegarle a ese duende. Le desbaratan. Antes de que llegue. Y el príncipe oscuro. Va a ser defendido. Mane un minero. Para el mundo atacar. Le puede poner el veneno. A 30 segundos. A meter la partida. 600 de daño. Para cada quien. Quien va a ganar. Viene otro duende gigante. El príncipe ahí. Un mortero defensivo. Para que camine. El príncipe oscuro. No se si se va a destruir. El bolita del fuego. Para hacer daño. Que no es muy difícil. Trompito. Queda 10 segundos. Trata de defender con el príncipe. De atrás. Le manda el minerito. Veneno. Está con noción de spreading. Ruta de fuego. Gana Kevin. Bien jugado. Y bueno. Esta semanita por polémica. De internet. Martín. Y un match bien jugado de parte del rival. Kevin. Va a pasar a la siguiente ronda. Vámonos a la maquinita del torneo. Tom swoje es una gran gloria. Ou bueno. Navajo.